Música Ok, bueno, ya había intentado grabar esta pelea Pero esa fue la conexión de este güey Pero no hizo Rage Quit Fue bastante extraño Si hubiera hecho Rage Quit se hubiera quedado desconectado un rato Pero como que se desconectó y se volvió a conectar instantáneamente No sé, estaba usando los datos de su celular para la pelea Entonces, ah, well yeah Dejenme pregunto algo Ok, le acabo de preguntar si vamos a empezar igual o diferente La vez pasada que intenté, bueno, ahorita que intentamos guardar la pelea O tener la pelea Yo había empezado con Landorus Él empezó con Sharpido, no utilizó Protect Y lo desmadré de un solo U-Turn Pero sí, vamos a empezar Vamos a empezar diferente ¿Vale? Shall we? Um Yeah, why not Entonces, verás, yo voy a volver a empezar con Boomy Nada más para ver si le puedo pegar con un knockoff a alguien Lo que se me hizo raro de la vez pasada Es que no Mega Evolucionó al primer turno Tal vez no es Mega Sharpido Pero tampoco tenía Focus H Entonces no sé qué pedo Tal vez Ay, Dios Ok, never mind Well Ok No, no consigo el Intimidate That's good That's good Bueno, pues voy por knockoff Probablemente voy a utilizar U-Turn Yeah, I knew it Um No me va a hacer nada ese U-Turn Aparte que es resistido Y no es stop Tenía el Intimidate So Yeah Ahora Ahora No me va a hacer nada ese U-Turn 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 All righty then, lo siento por eso Now, ¿qué hacer? Este sujeto me va a dar bastantos problemas Creo que va a querer utilizar No tengo ni perra idea Vamos a mandar a Muncher Si quiero utilizar Oh, crazy Oh, well then Utiliza... ¿Utilizó yawn? Sí, utilizo yawn Bueno, recuerden que este sujeto es... Sleep Dog, así que... Supongo que nada más me hizo un favor No sé utilizar Curse Ah, es bien Tengo Big Bad No va a hacer absolutamente nada Utilizo Curse Me voy a quedar dormido Y luego ya de aquí en adelante Vamos a utilizar Sleep Dog Me hizo tan poco daño Que lo que me bajó con el Ice Beam Lo recuperé enteramente Con los Leftovers Ahora Vamos a utilizar Sleep Dog Para pegarle con un Body Slam A alguien No sé a quién aún Pero a alguien Mi celular Sabe de qué estoy hablando Va a meter a Crowdon Come on, Muncher There you go With the Sleep Dog Oh, shit Y conseguimos Rest Oh, that's so good Ok, Sleep Dog De nuevo Razor Shell Y esa parte me baja la defensa Wait Eso hizo daño de Choice Band Ok, bueno Consigo un Curse No me va a ayudar para mucho Aparte recuerden que Como estoy dormido por culpa de Leon No, no No sé qué hacer No Bueno Sí sé qué hacer No No sé cuándo voy a despertar más bien Estoy seguro que eso fue una notificación de YouTube Ah, qué triste There you go Razor Shell Water Absorbed Utilizar Signal Beam Because fuck you That's why Eh, sí Es Choice Band Confirmado Ah, por tentacuer Utilicé Signal Beam Porque pensé que iba a querer mandar a su Gastrodon But not happening, bro Bueno Bueno, sé que no me va a pegar con un No creo que me vaya a pegar con un Skull Ni con un Ice Beam Así que voy a mandar a Boomy Maybe Sludge Bomb Oh, wait Tal vez voy a utilizar Knock Off Oh Yeah, there you go With the Knock Off Bueno, de todas maneras Alguien va a tener que tragarse el Earthquake Y es el mismo Tentacruel Ok, lo va a dar de sacrificio I'm okay with that So Tentacruel Está muerto Va a meter a Croodont Um Se me hace que va a utilizar Knock Off también De nuevo, más bien Mejor dicho Yeah I don't know I have no fucking idea Choice Banded Knock Off Le va a doler a todos Absolutamente todos Y Muncher Creo que es momento de sacrificarlo Para poder tener un cambio limpio No creo que vaya a ir por un Aqua Jet Oh, si fue por el Aqua Jet Wow, y Muncher lo aguanta Moderadamente bien También que incluso me dan ganas de sacar a Jaco Yeah, let's do that Tal vez él prevea mi cambio a Vaporeon Y cambie a No sé Kingler No, no creo que Kingler Pues Salvo Croodont No puede El resto de su equipo No puede hacerle demasiado a Catara Y una vez que me deshaga de su Gastrodon Voy a tener el camino libre Por utilizar Skulls Y buscar quemaduras Ok, si va por Kingler Ok Vemos que tiene la Choice Carp No preguntéis ¿Va a cambiar directo de Armanitan? ¿O se va a quedar a utilizar el Knock Off? ¿Sabes? Creo que este es el momento en el que voy a dejar caer a Muncher Ah, pero él va a hacer un cambio a Darmanitan Ah, no, a Gastrodon Well then Pensé que iba a cambiar a Darmanitan previendo el vuelo Tengo necesidad de estar percibir Una vez que tú no piquen Como te quedas Crushes ¡Como una zona! Fácil El Angel El Angel El Angel Bueno, voy a utilizar Body Slam A ver si de pura casualidad me despierto aquí Mientras él va por Recover Estoy pujando Porque no esperaba estar dormido todavía Bueno, tengo que ir por un Body Slam Uh, tiene Earthquake, estaba esperando que tuviera Earth Power ¿Puedo conseguir un Parahax, por favor? Para ser más rápido y poder utilizar Ok Bueno, igual este es el momento en el que muero Así que... Yo lo rest a ver si predice el cambio de utilizar Ice Beam, predice el cambio de utilizar Ice Beam Por eso no cambié Ah, you son of a bitch Por eso no cambié a Jaco Ah, you lucky whore Tanto tiempo que no me pegaban con un Prezax Ah Well then Y va de nuevo por Ice Beam Tal vez previendo el cambio Yo sigo, yo sigo con qué lado No sé tú, pero yo sigo con qué lado Ok Me voy a seguir yendo por rest Aquí pude haber predicho el Arco y que cambiar Pero... No, sabe Y ahora que sabe que tengo Signal Beam Creo que es buena Buen momento para Mandar a Krakatoa, maybe No Not yet Ah Voy a mandar a Thor Thor Y lo voy a pegar con un Hidden Power Grass Probablemente no lo voy a derrotar de un solo Hidden Power Grass Pero... Ah, lo voy a hacer una buena cantidad de daño Sí, claro, es Life Orb Of course Y me pega con un Yon, de hecho No sé si busca hacer que cambie No voy a cambiar Y voy a utilizar Earthquake En este turno, de hecho No creo que quiera cambiar a su Darmanitan Yeah, I knew it Al menos Gastrodon está mal Inserte meme de Meme de It's something Ok There you go Y ahora Me imagino que va a querer mandar a Crawdont ¿Quién es Bandit Crawdont? Maybe Sounds possible Ah no, manda Sharpito Sharpito sigue vivo That's right Katara va a tener que hacer el trabajo aquí Y Thor Se me hace que vaya a tener que sacrificarlo en este momento Let's go for a Thunder Punch Y me pega con el Crunch Actually Sigo dormido Not happening, bro No tiene Life Orb No me imagino que Airen puede tener Yeah Fuck it Ah, va por Protect, de hecho No sé para qué Si ya no tengo hecho Scarf en mi equipo Let's go Ah, bueno Resulta que sí es mega Sharpito De todas maneras Un Specs Signal Beam Va a destruirlo 100% asegurado Y si no Vas a tener que mandar a Darmanitan Así que vamos a mandar a Katara Y utilizar un Signal Beam Ah, maldito sea ese sujeto Holy shit Vivimos a base de puro HP Y les dije que un Signal Beam No lo iba a resistir Ni de chiste Así que Sharpito está muerto Le quedan Crawland, Kingler Y Darmanitan Mmm, va a mandar a Kingler Of course Yo voy a mandar a Boomy Después del Intimidate Y sin Item Sobre Boomy No me va a hacer demasiado daño Con un Knock Off Espero que vaya por Knock Off Honestamente Digo, estoy casi seguro De que Puedo resistir un Earthquake Con Ah, va por Exacer Incluso mejor Estoy seguro que puedo resistir un Earthquake Con Un Krakatoa De Darmanitan Of course So Obviamente va a ser más rápido que yo ¿Saben qué? Voy a utilizar a U-Turn Yeah There you go No sabía Sabía que el U-Turn lento me iba a servir Así lo derroto Nice Puedo haber utilizado un Critical Hit Después del Freeze Hacks Y de Los malos Turnos para despertarme Me hubiera servido un Critical Hit Just saying Ok Just saying Entonces Yako ¿Puedo resistir Un ataque de este sujeto? I got a Sida No saben qué Tengo que sacrificar a Katara Para que no pueda utilizar un ataque tipo agua Me tenga que pegar con algo como Exacer o Knock Off Y después yo pueda mandar a Bumi Conseguirle Intimidate Y probablemente forzar un cambio Así que Voy a utilizar a Skull Because fuck you That's why Oh, soy más Wait, what? Soy más rápido que él Really, nigga? Ok Oh, that's new I was not expecting that Bueno, Crawlant está muerto Al parecer tiene puro Maybe sin HP Y ataque Maybe Looks like Me quedan Darmanitan y Kingler Me pregunto por qué Traerá tanta agua en el equipo Ok, bueno Ahora sí va a mandar a Darmanitan Yo solamente voy a quedarme A utilizar unos Skull Probablemente va Por Flare Blitz Ok, well No había forma de resistirlo Pero hubiera sido bonito Verdad Ahí está el Recoil Vamos a mandar a Krakatoa Este es el momento que estaba esperando Darmanitan Encerrado en un solo movimiento Mandamos a Krakatoa Mega evolucionamos Y Earth Power Kingler no lo va a resistir Darmanitan tampoco No, Kingler tiene defensa especial De papel De basura Que es prácticamente inexistente Ni de chiste lo va a resistir Digo, ya vimos la cantidad de daño Que le hice Cuando el Flamethrower Era un Quagsire Aunque claro Era un Quagsire Pero era un Flamethrower Resistido Yeah, there you go Not happening, bro Krakatoa Y solamente le queda Darmanitan Tiene que utilizar Probablemente Rock Slide Se me hace que es lo mejor Que puedo hacer Un Earthquake Dudo que me derrote Sí, tiene que ir por Rock Slide Para poder pegarle a Darmanitan Digo a ¿Cómo se llama? A Landorus Y todo eso Entonces Vamos a conectar No importa Ganamos Literalmente no importa Porque literalmente ganamos No puedo guardar la pelea Pero Pero se grabó en vivo Boys Entonces Pues sí Es una victoria Tal cual Por lo pronto Como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos en el próximo En la tercer pelea Con el equipo de Krakatoa El Mega Camerot ¡Suscríbete al canal!